Y que pasa Gameplayers, hoy estamos en un nuevo video y no se si recordáis pero hace unas semanas subí un video en el cual se me rompió la refrigeración liquida y dije que iba a comprarme un disipador por aire Y el día ha llegado, así que hoy vamos a ver el sustituto de esa refrigeración liquida Cuando hablamos de disipadores calidad-precio para un procesador de gama doméstica se nos ocurren opciones como el Cooler Master, Hyper-212, el Freezer 34 de Spark Duo de Arctic, el Headless Phantom o el Freezer 50 de Arctic también Mi idea principal era pillar el Freezer 50, pero el problema es que mi caja no acepta disipadores de más de 16 centímetros y medio y por un milímetro no me cabe Así que la solución por la que he optado ha sido el Noctua NH-1CS Redux Bueno chicos, como es costumbre en este canal empezaremos con el unboxing y abriendo la caja si hay suerte encontraremos otra caja donde hay dentro de esa caja hay otra caja con el disipador Es broma, está dentro de esa caja y ahí tendríamos el disipador Y luego ahí abajo habrá otra caja que contendrá el manual de instrucciones y los anclajes para AM4 En la bolsa de la derecha encontraremos los anclajes, los alargados son los que necesitaremos para Ryzen y en la izquierda tenemos una cosa que son unos pequeños circulitos que también son parte de los anclajes para AMD Y también incluye otros para Intel Por cierto, se me olvidó decir los sockets que es compatible, es compatible con Intel, LGA, 1151, 1200, 1150, 1155, 1156, 2011, 2066 Y para AMD es para AMD es para AM4 Y una cosa que lo hace súper buena calidad, precio, este disipador es que es compatible con los procesadores de Intel Alder Lake que salieron el pasado 4 de noviembre del año pasado O sea, estamos diciendo que por un disipador de 50€ tienes un disipador compatible con Alder Lake Ya que Alder Lake es una cosa que se calienta un montón y necesitas un buen bicho para refrigerarlo Tipo una refrigeración líquida, ya que si comprabas un disipador te tocaba comprar otro por la cara O tenías que comprar un adaptador para ese disipador, aunque los adaptadores no hacían buen contacto Pero este sí que hace buen contacto, una cosa que he hecho muy bien, no actuales de mi parte Bueno chicos, empezamos con la instalación Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar el disipador de serie de Ryzen Que es quitar 4 tornillos aflojando lado por lado Y nos iré hacia arriba, ya que si no podemos doblar los pines llevándonos el procesador hacia arriba Así que lo que teníamos que hacer es quitarlo girando hacia un lado Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar la pasta térmica con alcohol isopropílico Para dejarlo bien limpito el disipador porque si no no habrá buen contacto con la nueva pasta térmica Y bueno chicos, estas dos bolsas que estamos viendo ahora en pantalla son los anclajes que tendríamos que poner en el socket Los de la izquierda son los de Intel y los de la derecha son para AMD Ah, sé que muchos os lo vais a preguntar ¿Necesitamos poner la chapa de detrás que termine con la placa base? Sí, pero si termine con Intel tienes que usar la que termine con el disipador Y también servirá para los Intel Alder Lake Y bueno chicos, ahora os voy a explicar como van los anclajes en la M4 Tenemos que poner los circulitos arriba de los anclajes y poner unos tornillos Para que estén bien sujetos y no se suelte Y bueno chicos, ahora vamos a empezar con la instalación Vamos a poner primero los circulitos Y luego pondremos los anclajes y lo que haremos será ponerles un tornillo Para que no se caigan Y lo tenemos que poner en los dos lados O sea, el tornillo arriba y abajo y el derecho también vamos a hacerlo Y luego tendríamos que apretar los tornillos hasta que yo no apriete más Y cuando no quiero apretar más, no apretéis más Porque si no, no quedará bien o se salga Por cierto, os quería enseñar esto que es la pasta térmica Que me ha parecido muy curioso Porque la han puesto de manera hexagonal y me diréis Esto no enfría bien Yo llevo casi tres meses con este disipador Y no he puesto pasta térmica O sea, no, que he dejado la de serie y va espectacularmente bien Y se parece un montón a los bloques de refrigeración líquida que tiene Corsair Que también tienen pasta térmica preaplicada de manera hexagonal Bueno chicos, ahora vamos a poner el disipador en el socket Lo primero es coger y quitar el plastiquito protector de la pasta térmica Para que haga contacto Y tenemos que girar los tornillos O sea, lo que recomiendo hacer es girar de un lado y luego de otro Y cuando no quiera más, ya no apretéis más Ya que si no podéis hacer que se levante el procesador y doblar los pines Y ya lo tendríamos colocado Y bueno chicos, pasamos a las pruebas de temperatura Yo haciendo directos, cuando lo comprobé, cuando me compré el disipador No lo vi pasar de 55 grados Cosa que está muy bien O sea, básicamente era como 3 grados o así más Con lo que tenía con la refrigeración líquida Si no recuerdo mal O sea que estaríamos entre unos 3 grados de diferencia O sea, estamos diciendo de que esto es mejor que la refrigeración líquida Que yo me compré para mi PC O sea que yo os estaréis preguntando ¿Recomiendo este disipador? Sí, porque por 50 euros ya tienes un buen disipador Que aguantaría perfectamente un 5600X Y soportaría Intel Alder Lake Cosa que para los Alder Lake necesitas costarte un bastón en un disipador Y por 50 euros ya tendrías un disipador Y bueno chicos, ahora vamos a hacer una prueba bastante exigente Que es renderizar este vídeo Cosa que me ha sorprendido bastante Ya que como temperatura máxima ha alcanzado 60 grados Y estamos hablando de un Ryzen 2600X Cosa que está muy bien O sea, 60 grados es una temperatura normal A ver, diréis, es bastante Sí, pero no es tanto para llegar a 100 grados O sea que pienso de que este disipador enfría súper bien Y vamos a pasar a otra prueba Y bueno chicos, ahora vamos a pasar una prueba Que si no la hago sé que me vais a matar en los comentarios Se trata de Cinebench Que es una prueba que pone todos los núcleos de nuestro procesador a full Para saber si ha salido bien el overclocking que hemos realizado Y las máximas temperaturas que me ha dado son 69 grados Que es un poco más de lo que me daba mi refrigeración líquida O sea que con esto Preguntas por responder ¿Es mejor aire o líquido? Pues no sé decirlo Pero por las pruebas que he realizado En mi opinión es mejor aire Ya que con la líquida Has de hacerle mantenimiento Cada X tiempo Y tienes que vaciarle el líquido O sea que Si os estáis preguntando Si un disipador por aire o líquida Yo iría por un disipador por aire Y bueno chicos y chicas Me he de despedir Recordar de darle a like Suscribiros al canal Activar la campanita Y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!